Hola, queridos seguidores de Remedios en Español. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el espacio donde exploramos soluciones naturales para mejorar nuestra salud y bienestar. Hoy, les traigo una receta extraordinaria que combina la refrescante naranja con la dulzura de la miel y el toque distintivo de la canela. ¿Están listos para descubrir los asombrosos beneficios del jugo de naranja con miel y canela? ¡Vamos allá! Antes de continuar con nuestro video, vea los comentarios y déjanos un saludo y de dónde nos miras. Beneficios del jugo de naranja con miel y canela. Este delicioso brebaje no solo es un placer para el paladar, sino que también ofrece una serie de beneficios para nuestra salud. La naranja, rica en vitamina C, refuerza nuestro sistema inmunológico, combatiendo resfriados y fortaleciendo nuestras defensas. La miel, conocida por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, puede ayudar en la lucha contra infecciones y aliviar la irritaritación en la garganta. La canela, cargada de antioxidantes, puede contribuir a controlar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la salud cardiovascular. Preparación del jugo Ahora, hablemos de cómo preparar esta maravillosa mezcla. Comienza pelando completamente una jugosa naranja y coloca los gajos en la licuadora. Añade una cucharada de canela en polvo. Tres cucharadas de miel y un vaso de agua. ¡Gracias! 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 Licúa todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Luego, simplemente cuela el líquido para obtener un jugo sedoso y libre de pulpa. ¿Cómo y cuándo consumirlo? Este jugo es versátil y delicioso, por lo que puedes disfrutarlo en cualquier momento del día. Sin embargo, se recomienda tomarlo por la mañana para aprovechar al máximo sus beneficios energizantes. Puedes incorporarlo como parte de tu desayuno o como un revitalizante a media mañana. Recuerda que, como con cualquier remedio natural, es importante ser consistente. Una taza al día puede marcar la diferencia en tu bienestar general. Y con eso, concluimos otro episodio de Remedios en Español. Espero que encuentren útiles estos consejos y que se animen a probar este delicioso jugo de naranja con miel y canela. No olviden suscribirse, darle me gusta si les ha gustado y compartir con aquellos que puedan beneficiarse de estas soluciones naturales. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de salud y vitalidad.